Ahora sí, ¿ya puedo decirte por qué soy toda una fiera? ¿Ya puedo decirte por qué soy toda una fiera? ¿Me lo podrías decir? Ah, que se vea como una fiera que modele Gaby Ramírez y que se come su público y pa-pa-au. ¡Eh, mariquina! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Va una fiera, Gaby Ramírez! ¡Uh! ¡Ah! Ahí está, la tigresa del oriente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saca la lengüita! ¡No! Oye, bueno, vamos a comenzar ya con el programa, ¿no? Ok, ya, perfecto. ¿Ya? Vamos a un corte comercial y ya estamos todos listos. El público está listo, el público ya está listo. ¿Ya estamos? Ya estamos todos completos. No hace falta nadie. Falta nada más alguien, pero creo que está castigado. Pues es que llega tarde. ¡Eh, vamos!